¿Qué tal a todos de nuevo? Traemos una noticia fresca sobre el Dofus Marfil y el Dofus Ébano, en Dofus Retro obviamente. La semana pasada en el Ankama Lib Dofus Retro les presentamos la posibilidad de añadir al Dofus Ébano y Marfil a dicha versión del juego. Hoy ha llegado la hora de que nos compartan su opinión participando en la encuesta que les hemos preparado. Si alguien se perdió el Ankama Lib Especial Dofus Retro, aquí el link de la descripción. Hoy volvemos con ustedes retomando la promesa hecha para consultarles sobre la integración de este antiguo nuevo contenido. Recuerden que se trata de dos mazmorras que fueron desarrolladas en la versión 1.28 o que quedaron sin terminar y nunca vieron la luz de Dofus. Nuestra idea sería vincular los Dofus con los guardianes de estas mazmorras. Yo pienso que, sigo pensando que en dropeo sería mejor que misión. Entonces, ¿quieren hacernos saber su opinión? ¿Les gustaría que se agregase este contenido? ¿O están bien, o más bien en contra? Para hacernoslo saber, hay un modo respondiendo a la encuesta. Aquí ya tengo preparado el Dofus Retro. Aquí tengo el, 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 el traductor. Oye, me acordé Dice tu opinión sobre la incorporación de las nuevas mazmorras El Dofus Marfil y el Dofus Ébano Dofus Retro La lección es tuya Durante el Ankama Lip de Al 6 de Agosto Dedicado a Dofus Retro Se habló sobre la versión 1.34 Las propuestas de actualización Fuera del marco de depuración, mejoras, ergonomía Como lo prometimos Dice recordatorio Hay contenido en Dofus Retro cuyo diseño de juego se completó cuando 2.0 no existía Y nunca podría estar disponible para los jugadores de Dofus 2 Por lo tanto proponemos integrar estos viejos nuevos contenidos En un futuro La actualización estaría disponible a finales de año La propuesta de Dofus Retro es para evolucionar el juego a través de mejoras, comodidad Y queremos ir un poco más allá Dice como recordatorio La propuesta del 1.34 La propuesta del 1.34 sería la integración del Dofus Ébano Marfil y Ébano La adición de dos nuevas mazmorras Es Iliazale O Iliazile Y Kutan Que sería el Ébano Como guardianes de ambas mazmorras Que sería Santuario Estas dos mazmorras estarían destinadas a personajes de alto nivel Obviamente Supongo que de 190 más Es del tipo de Luga yo creo Por ahí Entre Luga Kralamar De las mazmorras más difíciles La obtención del Dofus se establecería como botín sí Efectivamente Como dropeo Aleatorio Como recompensa al final de la pelea A una tasa muy baja No comunicada Lo más probable es que Igual que el Dofus ¿Cuál es? El Bulbix Del 0.0005% Y Bori y Dofus agrega Dos de oro Dos de Oro Sería Dos de Alcance Es peón Alcance Y El Ébano Es daños 11 a 20 de daños Creo que este es No sé si es Puntos De alcance Es que no sé cómo es alcance en francés Además de que el Marfil es de alcance Puntos de O Peo Si alguien sabe que me lo diga Porque no lo entiendo Ok Ok Vamos a contestar la Encuesta Dice Aquí si no lo entiendo Me gustan las preguntas No Otra vez De acuerdo Con el contenido De la actualización 1.34 Como se muestra Arriba Si Ok Este es Estarías a favor De incluir Equipos Y recursos Asociados Con estas Morras No lo entiendo Muy bien Esto Ok Bueno Parece que van 3.215 Personas que dicen que sí Muy bien De integración De los accesorios De los gran 2.800 personas Ok Parece que va ganando Vamos bien Vamos a ver qué tal Avanza la cosa Pues ahí está Si quieren Comentar Ahí está En la caja de comentarios Dar su opinión Y si quieren participar En la encuesta Está En Dofus Igual lo voy a dejar En la Descripción del video Hasta luego